Hace poco vimos 5 películas perfectas para mejorar tu español. ¿Y qué mejor que una película? Una serie. Hoy vamos a hablar de 5 series perfectas para aprender y mejorar tu español de una manera simple y divertida. 1. Andes mágico. Principiantes. La primera serie de la que vamos a hablar hoy es un documental llamado Andes mágico. Una serie increíble que te mostrará la verdadera magia de los Andes. Andes mágicos. Esta serie de 10 episodios muestra la cordillera de los Andes, la cadena montañosa más larga de todo el mundo. Los Andes están en América del Sur y van desde el sur de Argentina hasta el norte de Colombia. Es una parte muy importante de la cultura latinoamericana. La serie es un documental, por lo que es perfecta para principiantes. En general, un narrador habla lento y claro sobre la historia, la geografía y la cultura de los Andes. El audio es excelente y es mucho más fácil de entender que cuando vemos una serie con diálogos, música y sonidos. En cada uno de los 10 capítulos, la serie muestra a los Andes en un país distinto. Así, aprendemos sobre Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Muy interesante. 2. Luis Miguel. Intermedio. Luis Miguel es una serie mexicana de Netflix de 2018. Cuenta la vida de Luis Miguel, uno de los cantantes de habla hispana más famosos e importantes de la historia. La serie de 27 capítulos muestra su vida como cantante desde 1981, cuando tenía 11 años, hasta 2007, cuando tenía 37 años. La serie es excelente. Cuenta la vida de una persona real y tiene muchísima música original de Luis Miguel. Perfecta para aprender algunas de sus canciones. Es en español mexicano, por lo que si te interesa visitar México, es perfecta para ti. Los actores hablan bastante rápido, pero el español mexicano es abierto y claro. La serie fue muy popular en muchísimos países. En Argentina, toda mi familia y mis amigos la vieron. Al igual que con las películas, para mirarla, te recomiendo poner el audio en español y los subtítulos en tu idioma nativo. Luego, puedes mirarla nuevamente con audio en español y subtítulos en español. Si quieres, puedes anotar todas las palabras que no conozcas y buscarlas más tarde. Finalmente, el desafío es mirarla sin subtítulos, con el audio en español. 3. Los simuladores. Intermedio. Otra serie excelente para estudiar español es Los simuladores. Para muchos, es una de las mejores series argentinas de la historia. La serie es del famoso director Damián Cifrón, quien hizo la película Relatos Salvajes. Cuenta con dos temporadas y 24 capítulos en total, entre 2002 y 2004. No es muy nueva, pero el español es el mismo que el de hoy en día. En la serie, cuatro hombres argentinos forman un grupo llamado Los simuladores, que trabaja para resolver los problemas de la gente. ¿Qué tipo de problemas? De todo tipo. Y eso es lo que la hace tan interesante. En la mayoría de los capítulos, los cuatro tienen que resolver el problema de algún cliente. Y para eso, deben pensar un plan muy inteligente y llevarlo a cabo. La serie es muy inteligente y entretenida para mirar. Ocurre en la Argentina y muestra mucho sobre la cultura y las costumbres del país. El español usado también es el de Argentina. Y puedes aprender muchas expresiones típicas del país si te interesa. Personalmente, es una de mis series favoritas en el mundo. Muy recomendable. En cuarto lugar, tenemos una de las series en español más vistas en la historia de Netflix. Narcos. Narcos muestra la lucha contra el narcotráfico en los años 80 en Colombia. En esa época, Pablo Escobar era uno de los narcotraficantes con más poder en el mundo. La serie comenzó en 2015 y tiene 30 capítulos. Principalmente usa español de Colombia. Pero también tiene diálogos en inglés y en español de otros países, como México o Chile. Son muchos capítulos. Y puedes ver más de una vez cada uno si lo necesitas. Luego de ver 30 horas de español, tu oído mejorará mucho. Esta serie es perfecta para aprender español porque muestra una parte muy importante de la cultura y la historia de América Latina. Sin embargo, no todo es drogas y violencia en nuestro continente. La mayoría de la gente aquí es buena y trabajadora. Y tienen vidas normales. 5. La casa de papel. Avanzado. Por último, tenemos una serie que seguramente ya conozcan. La casa de papel. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. Es la serie en español más famosa de los últimos años. Es una producción de Netflix. Empezó en 2007 y tiene 41 episodios. Es decir, muchas horas de español para practicar. La casa de papel cuenta la historia de El Profesor y un grupo de 8 personas que quieren hacer uno de los robos más grandes en la historia de España. Quieren robar 2.400 millones de euros. La serie tiene mucha acción y suspenso. Es muy atrapante y emocionante. Transcurre en España, por lo que hablan español de este país. Entender lo que pasa puede ser un desafío para los estudiantes intermedios o incluso avanzados de español. Las conversaciones son muy rápidas, por lo que lo mejor es verla con subtítulos. Todas estas series tienen expresiones informales muy interesantes para aprender. Distintas en cada país. Si les interesa, puedo hacer otro video analizando y explicando algunas expresiones difíciles de alguna de las series. Escriban en los comentarios. Nos vemos.